La desesperación se apoderó de varios conductores al tratar de avanzar por un tramo de calle totalmente inundado de la vía Ricardo J. Alfaro. En cuestión de segundos que se llenó esto. ¿De dónde venía? De aquí mismo arriba de la compañía Atlas. Salimos y ya. ¿Cómo van a hacer con el carro ahora? Él también tiene un hueco. Ahí cayó un hueco porque él trató de sacar el carro pero que va no pudo. En cuestión de minutos de iniciado el fuerte aguacero, más de una decena de conductores quedaron a mitad de calle, atrapados dentro de sus vehículos al presentar desperfectos mecánicos. ¿Qué va, señores? Esto cada día está peor. Mira esto, mira eso, mira eso. Eso no se puede. Ya tenemos más de cuatro horas de estar parado aquí. Cuatro horas de estar parado aquí. ¿Cómo puede ser posible? Yo quiero llegar a mi casa, quiero comer. Con el torrencial aguacero, algunos árboles cayeron sobre la vía en altos de Miraflores de Betania y los afectados, con machete en mano, tuvieron que cortar las ramas para poder despejar la vía. La huachita es que yo estaba durmiendo. Cuando yo me paro, encuentro ese choo ahí. Imagino que también esos palos ya podridos y viejos que han debido haberlos quitados hace tiempo. Mira que el aguacerito, nada más que lo echaba abajo. Existe temor en la ciudadanía por los estragos que han ocasionado las últimas lluvias y la obstrucción de los drenajes con basura, sedimentos y residuos de construcción que provocan estas inundaciones. Retención de agua que causa la inundación del centro comercial Country Club número 2. Este centro comercial sufrió algún tipo de afectaciones en los 10 establecimientos que están, que aproximadamente un pie de agua entró a estos establecimientos causando ciertas afectaciones. Aproximadamente unos 15 vehículos también sufrieron algunos daños por inundaciones que en el estacionamiento subieron a un nivel de tres pies. Las autoridades evalúan los efectos ocasionados por las últimas lluvias, tal como en el caso de Condado del Rey, en donde toda una manzana comercial fue afectada por agua contaminada y lodo que se metió en los locales comerciales, al igual que en la zona residencial. Rolando López, TVN Noticias.